Soy cambiante igual que tú Nací en un planeta azul Oh luna, mi mente viene y va Igual que el mar Me acunas en tu inmensidad Voy siguiendo tu atracción Y voy volando sin motor El mundo se queda tan atrás ¿Será que voy sin rumbo, rompiendo oscuridad? Estoy volando hacia ti Tú estás brillando para mí Mi luna, mi bola de cristal Me das tu pago Tu bruma Me envuelve más y más Hoy En un rayo de luz Y voy Porque lo quieres tú Gobiernas El signo en que nací Y así Por fin Te encuentro Inmensa frente a mí Soy Cambiante igual que tú Nací En un planeta azul Oh luna Mi mente viene y va Igual Que el mar Me acunas Me acunas En tu inmensidad Voy Siguiendo tu atracción Y voy Volando sin motor El mundo Se queda tan atrás Será Que voy Esperemos que haya un buen final La vida no nos puede ir tan mal Y lo que hoy parece gris Mañana cambiará Esperemos que haya comprensión La gente quiere un mundo mejor Si pudiéramos lograr Vivir con dignidad Nuestra generación Escapar Sin una revolución De triunfar Nuestra generación Se cansó De guerra y de confusión Y quiere paz Y quiere paz Esperemos que la humanidad Comprenda y no se deje engañar No nos ha llegado el fin Y hay mucho Y hay mucho por andar No nos falta buena voluntad Y nuestra fuerza es nuestra unidad No nos pueden ignorar Nos tienen que escuchar Nuestra generación Nuestra generación Escapar Sin una revolución De triunfar De triunfar Nuestra generación Nuestra generación Se cansó De guerra y de confusión Nuestra generación Y quiere paz Nuestra generación Nuestra generación Nuestra generación es capaz sin una revolución de triunfar Nuestra generación se cansó de guerra y de confusión y tiene paz Nuestra generación es capaz sin una revolución de triunfar Nuestra generación es capaz sin una revolución de triunfar Nuestra generación es capaz sin una revolución de triunfar Gracias.